Vamos a empezar a bailar chamacos, el número se llama y nos dice, así para ti Vamos a bailar chamacos, el número se llama y nos dice Andale Saulito Wepa Y toda la gente de Tres Estrellas Levantamos un gran saludo De parte del sonido de Luquifania De parte del sonido de Luquifania Para el Victor C Que bonita rola, eh Dale con sabor Andale para mis aijados Caribeños 13 El famoso Roquerito Hasta Tijuana Levantamos un gran saludo Andale mamacita Échale Esa noche ritmo de la mona El niño de los ojos rojos Échale yo Échale yo Ritmo sabroso Sonideros de Villa Victoria TV Producciones El Gorila ¡Síguelo! ¡Ándale para el pinche chirico! ¡Hasta donde quiera que se sea! ¡Dale! ¡Ándale, salido a Muster! ¡Allá para mis amigos! ¡Sintonizas a Solideros Bella Victoria TV! ¡Ándale para los cuervos! ¡Rapael Archulia! ¡El famoso panda! ¡Allá y del observador! ¡Dale! ¡Échale Chávez! ¡Échale sonido Miami! ¡Y esos chiquitines! ¡Dale! ¡La bailan! ¡Todos los angelitos Muster! ¡El famoso Pokémon! ¡Ándale! ¡Preciosa! ¡Angelitos Glácer! ¡El famoso Arcángel! ¡A bailar Charanga! ¡Angelitos Escaña! ¡Échale Arcángel! ¡Lomas de San José! ¡Échale Pichelacio! ¡Échale Roma! ¡La famosa Citurita! ¡Dale! ¡A maravillosa! ¡Fil mira! ¡Échale Barcelos! ¡Échale! ¡ Roberta! ¡Échale mijo! victoria, todos los pachicos 21, el famoso Johnny Cito, vamos a bailar charanga dice, y así la rifa, toda la boda esa noche, échale sonido de la quifania, échale sabor, a mover el bote mamacita, échale Jorge, a mover el bote mamacita, a mover el bote mamacita, hasta volverme loco, sigalo, agoniza se va el tema señores, agoniza el tema de la noche, hasta el estado de Oaxaca, con ritmo caribeño cese, el famoso rockero, y eso fue señores, continuamos adelante chamacos, únicamente fondamos acá para ustedes, seguimos avanzando hoy.